¿Cuánto se han gastado en los nueve años que lleva Lorenzo Córdoba? ¿Saben ustedes? En servicios personales, o sea, en sueldo, en los seguros médicos de los señores, en las comiditas en los restaurantes, en un que otro viajecito, porque bueno, también ser presidente de línea de cansar, entonces pues hay que irse a Europa, no sé, cada dos, tres meses, a relajarse, hay que ir a Canadá, hacer deportes extremos, ¿y cómo vas a hacer deportes extremos? Pues tienes que contratar un seguro para deportes extremos, y ni modo que lo pague Lenzo con los 260 mil pesitos de su dieta, pues no, no alcanza, no da, entonces pues que lo pague el instituto, ¿cómo creen que Lenzo va a pagar los chefs y las dietas que tiene que seguir para estar en forma? No, pues no, no, no alcanza, ustedes saben que, pues todos tenemos un sueldo arriba de 260 mil, pues vivimos muy justos. En medio de esto, 78 mil millones de pesos se ha llevado para servicios personales el INE, vamos a ver. En nueve años, del 2015 al 23, el capítulo 1000, servicios personales del Instituto Nacional Electoral, ha costado 78 mil 932 millones, y para el próximo año de los 20 mil millones autorizados para su presupuesto, este rubro absorberá el 11 mil millones, es decir, más del 50% de todo el presupuesto del INE va a ser para los señores, consejeros el INE, es un organismo grande y burocrático, añade el proyecto que detalla capítulo 1000, incluyen 7 conceptos, sueldo de personal permanente, es decir, la dieta de Lenzo, sueldo de personas transitorio, es decir, todos los 10, 11 o 15 asesores que tiene cada ministro, este, perdón, cada consejero del Instituto Nacional Electoral, remuneraciones adicionales y especiales, ¿por qué? Porque si ustedes no lo sabían, se los digo, estos señores, a veces, como no les da con sus 200 mil pesitos, tienen que aprobarse bonos, y ahí está la cloaca, ya el presupuesto de 250, 270, pues ya se ya lo tienen, pero cuando hay demasiada chamba, les dan un bono, es decir, ah, trabajaron mucho, o trabajaron horas extras, pues ni modo que vas a trabajar más de 8 horas por esos 270 mil pesitos, pues no, tampoco es tanto, entonces habrá que dar un bono, porque pues se está chambeando de más, ¿cuánta mi bono? Ahí está, sí, ahí estamos pidiendo los bonos, seguridad social, otras prestaciones sociales y económicas, además de previsiones salariales y pago de estímulos a servidores públicos, tan solo el pago de estímulos asciende a 384 millones en el 2023, el total de 9 años del capítulo 1000 de Leine, por ejemplo, el dinero que prevé para el año del presupuesto, dependencias como la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, contarán con 77 mil millones, alcanzaría para casi 10 veces el gasto de gobernación, que será de 7 mil 800 millones, o a casi 5 años de gastos del Congreso, que es de 15 mil millones, para el 2023, Agricultura tendrá un presupuesto de 70 mil 500 millones, el de medio ambiente también, 75 mil millones, el gasto de Conacyt será de 31 mil millones, ¿para qué? Para que en esta danza de los millones vayamos entendiendo la cantidad del hueco que han hecho al interior del INE, y es por eso que el INE no se toca, pues no, ¿quién va a querer tocarle a una organización, a una dependencia cuando te estás enriqueciendo de manera absurda? Pues no, ¿quién quiere dejar de ganar esos sueldos monstruosos? Pues nadie, vamos a escuchar lo que dijo el titular de gobernación, ¿por qué? Porque se fue con todo contra Lencho, ¿por qué? Porque aparte en este tipo de estímulos y bonos, resulta que también hay un capítulo que se llama el dote matrimonial, que es una lanita, un sencillito que le dan a los consejeros cuando se van a casar, que es más o menos unas 200, 300 mil pesitos igual, no es mucho, pero vamos a ver lo que dijo el titular de gobernación sobre este saqueo al interior del INE. Bueno, yo creo que vamos a esperar, entiendo que ya se aprobó el dictamen en comisiones, vamos a esperar que la debatan en todo caso, nosotros estamos terminando de afinar una propuesta, una iniciativa de reforma a las leyes secundarias en materia electoral, que nos permita que funcione de mejor manera el Instituto Nacional Electoral, y que ya no existan los abusos del presupuesto público, ahí hay un expresidente del Instituto Electoral que cobró en su época 250 mil o 300 mil pesos, en un dote de boda, imagínense, eso es lo que ya los mexicanos no queremos. Yo primero le digo a ustedes respetuosamente que eso no es una contramarcha, es un desfile, es una marcha, es la participación de una inmensa representación del pueblo de México, de los 32 estados de la República, acompañando al presidente. Pues ahí está lo que dice el titular de gobernación, la cantidad de lana que se han llevado estos al interior del Instituto Nacional Electoral, y vamos a ver una publicación que hace el día de ayer, sí, el día de ayer, Mario Yerdo, en el que exhibe una declaración, ¿por qué? Porque ya están desatados, como están viendo que la gente se está dando cuenta del saqueo que hacen al interior del INE, los medios de comunicación pues también están haciendo énfasis en estos temas. Bueno, ya Lencho no solamente se fue contra Morena, no solamente se fue contra López Obrador, ahora se basta con los medios de comunicación, los está criticando. Vamos a ver este video que sube, Morena, la representación de Morena en el INE. Escuchen cómo se expresa Lorenzo Córdoba. Son penosos, repito, penosos y vergonzosos. Los casos de una prensa otrora crítica e independiente, que con el tiempo se convierten en órganos propagandísticos al servicio del poder. Y ejemplos hay muchos. Basta ver las ocho columnas de algunos diarios o de algún diario el día de hoy. Y son penosos y vergonzosos, diría yo. Pues esta parte de lo que dice Lorenzo Córdoba, penosa y vergonzosa la prensa en este país. ¿Por qué? Pues porque están revelando el saqueo que se hace al interior del INE. Pues así está todo el tema de Lenchito Córdoba.